Buenas tardes, estamos en resumen semanal de su plataforma virtual Neutral FM, le hablan Emerson Abreu y Renzo Delgado, informaciones, comentarios y el devenir actual de las más importantes noticias durante la pasada semana Titulares, Abinader presentará el lunes proyecto de la reforma fiscal, eso lo informa José Rijo El presidente Luis Abinader presentará el lunes el proyecto de reforma fiscal que ha anunciado para ser enviado al Congreso Nacional pero el proyecto no incluye la reducción en el gasto público Seguimos con los titulares Cámara de cuentas, insta a realizar declaraciones de bienes Obligación, al menos 3.324 funcionarios municipales no han declarado su patrimonio y solo 525 han cumplido con la ley Y finalmente, Red de San Pedro de Macorí era investigada hace dos años por autoridades Vínculo, el cabecilla es hijo de Justino de los Santos Es deportista vinculado al narco, reveló la fuente Conocerán coerción al regidor en próximas horas Seguimos con los titulares El Miner enfrenta a gran parte de los padres de la escuela Herminia Pérez en Pekín, Santiago por las intoxicaciones de más de 50 niños Milagros Ortiz Bosch Ante la falla que presentaron los semáforos debido a la situación conforme al contrato con LACON No me gustan los contratos que se suspenden y se siguen cumpliendo Abinader quiere vender electricidad a Puerto Rico con cable submarino para el 2027 Con mensajes relativos a la salud El ministro de esa dependencia, Víctor Atala Demuestra de cuán envuelto el ministro está en lo relativo a la salud Mensajes a favor de la ingesta de dulce Afectaciones que esto produce al corazón O al sistema cardiovascular Y el planteamiento del ejercicio como contraparte Para que el corazón de cada dominicano funcione bien La orden de arresto al señor Edmundo González Aspirante a la presidencia de Venezuela Y supuestamente ganador de las elecciones Vuelve a poner a República Dominicana en el tapete Por su abierta posición en contra de Nicolás Maduro Renzo, continuando con este programa Nuestro primer punto de desarrollo Como tema principal de esta semana, entre otros Está lo que fue el accidente de Asua Un accidente desastroso, lamentable Y vamos a profundizar sobre el sistema vial ¿Qué tan seguro es el sistema vial dominicano? Y la consecuencia que esto trae con las... Cuando hay demasiadas lesiones y muertes Día de luto en el puerto dominicano Bueno, las carreteras dominicanas Son un cementerio de larga superficie Porque cada vez que se mete ese fenómeno Y decimos fenómeno como algo que ocurre cada cierto tiempo Y cada vez con mayor envergadura Ahora nosotros tuvimos el asunto de Asua Pero antes habíamos tenido Piedra Blanca Antes habíamos tenido Punta Cana Antes en República Dominicana Los accidentes de tránsito son el pan nuestro de cada día Y las vías de nuestro país No tienen señalizaciones La gran mayoría no tienen ojos de gato No hay luces que iluminen esas carreteras Parece que las autoridades en ese sentido No viajan de noche o no tienen ningún plan Bueno, entonces resulta que se habla de 6 muertos Y alrededor de 40 heridos Sin embargo, en esto hay mucha información Sobre ese accidente Mucha información que no son tan verídicas Porque se habla de 10, de 11, de más muertos La mayoría fueron atendidos en Asua y San Juan Que era la zona céntrica Donde se produjo el accidente En Villarpando El municipio, el distrito municipal de Asua Y el sector de La Bastida Un accidente, no se habla de 6 muertos Pero que posiblemente lleguen a muchos más Porque hay muchos heridos En situación ya de emergencia crítica Y algunos se han despachado La verdad que fue un accidente Que ha llenado de luto a todo el sur A San Juan y al pueblo dominicano Un verdadero descuido La gente tomando Bebida alcohólica desde temprano Hasta las 2 de la madrugada prácticamente El accidente se produjo alrededor de la 1 de la mañana 1 y media de la mañana Y el colmadón o lugar de diversión Ya estaba cerrado Tenía una hora de haber sido cerrado Pero un descuido tal Ahí parece que la autoridad Denotaba en su labor de cuidar la ciudad Había, era fiesta de carnaval Fiesta patronales Y la verdad que Este tipo de accidente Demuestra cuán débil todavía es El servicio La calidad de las autoridades De cada pueblo De cada provincia Un verdadero Demostración de que Este país Estamos todavía muy cortos En lo que es La institucionalidad Un accidente Que pudo evitarse De toda la manera Con solo No estar en el medio de la calle Y además Con que el chofer Bajara por ahí Con más Con menos velocidad Aunque fue Un lugar De mucho peligro En una curva Y en una cuesta Hacia abajo Bueno Ahora vamos a hacer una pausa Y en breve continuamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.